¿Qué es Internet, sin duda, es el gran medio para trabajar en red? Es la forma en la que compartimos información. Es el sistema a través del cual nos comunicamos e intercambiamos esa información. Por poner un ejemplo, en el caso de área de trabajo, que es la empresa de la que yo formo parte desde hace unos años, pues trabajamos en red desde su fundación. Tenemos dos proyectos principales, que es Culturnet y Gmasté. Y en el caso concreto de Gmasté, que es la revista de gestión y cultura, pues trabajamos en red, cada uno está en un país, en una región, y eso no quita para que sean proyectos en los que colaboran cientos de personas y que son sostenibles y además permiten ahorrar en presupuesto. Si algo tenemos que decir, las miniestructuras, y si tenemos una brecha a la hora de trabajar hoy en día, es en el tema de lo que se llama la cultura, la economía colaborativa, cooperativa. ¿En qué consiste esto de la co-creación? Consiste en agruparse pequeños especialistas en diferentes temas, como para juntamente llevar a cabo un proyecto general con el que puedas competir con una gran empresa o una gran institución. Por otra parte, la co-creación, ¿qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de que se sale de los cauces establecidos. Es decir, todos sabemos que cuando nos ponemos siempre los mismos, a pensar siempre en lo mismo, nos sale siempre lo mismo. Cuando tú metes un elemento que rompe esta táctica, lo que ocurre es que la innovación se enriquece, es decir, empiezan a suceder cosas. Lo mismo que estáis viendo del crowdfunding, hay otro tipo de acciones que no tienen un nombre definido todavía, creo, como es cómo llevar a cabo un proyecto con el que realmente sueñas y que realmente crees que es efectivo y que va a ser un bombazo a nivel de público en el que realmente crees y cómo lo llevas a cabo entre un montón de gente. Conozco ahora mismo un proyecto de una película que tiene un coste de un millón de euros y del que solo necesitan recaudar ahora mismo 70.000 euros en efectivo porque el resto de aportaciones las están haciendo en especies todos y cada una de las personas que participan en ese proyecto. Tenemos que tener en consideración que las redes, claro, tienen unas ventajas. Pueden trabajar con ciertas libertades de expresión, sus estructuras trascienden fronteras y evolucionan de una manera libre a distinto ritmo, quizás un poco como más parecido a lo que es la naturaleza humana y a veces sí que también ocurre contracorriente de otros órganos de control porque cómo se controla esto a nivel transnacional. También constituyen un punto de partida en procesos de colaboración y comunicación y vemos que incorporan un enfoque eficaz a la complejidad de la cooperación cultural entre países y acumulan experiencia en la colaboración de trabajo presencial y a distancia. Quiero afirmar mi absoluta convicción y certeza experimentada durante ahora ya 14 años en que el trabajo en red es extraordinariamente valioso. Añade muchísimo valor no solo al trabajo que uno desempeña, sino como decía ahora mismo Mónica, al cómo lo desempeña y a los resultados que uno obtiene. Porque las redes, siempre sean profesionales o sean del ámbito que sean, son redes de personas, cada nodo es una persona. Y no conozco activo mayor en organización ninguna, proyecto ninguno que las personas.